Mi gente, estoy aquí en lo que es los almacenes de la corona en la parada 18 Les voy a mostrar, miren Aquí estoy Voy aquí a entrar a lo que es Hydro Warehouse No se ve la entrada ahí bien, pero miren ahí Encuentro unas tijeras porque las que tengo ya están media bota Y necesito pues reponer otras Ya llevan como 6 meses de uso, así que nada Vamos a ver si las encuentro No estaba buscando exactamente estas, pero está bien que haya conseguido esta Me costaron $35 Yo sé que en Amazon las voy a comprar más baratas Pero a los que lleguen a Amazon pues las necesito urgente para el trabajo Si les interesan por aquí pues les voy a dejar la tarjetita Si alguien me está viendo que es de la industria o le gusta algo hidropónico Pues ya saben Que yo me tengo que ir rápido de aquí porque una vez ya Ay Dios mío Una vez ya compré pues me toqué porque los parkings están contados Así que cuando vengan para acá va a haber un vuelo de seguridad Y les voy a preguntar, ah ¿para dónde ustedes van? Y ustedes les dicen voy para Hydro Warehouse Y ya los deja entrar Aunque me hizo un chistazo y más malo No, no te voy a dejar entrar Y yo como que me fui, en serio Miren ahí está el guardia, ahí está el guardia, ven Es el que los va a dejar entrar Estoy aquí en Macy Y ahí rebajan en zapatos Y de verdad que este tipo O sea, lo que sea que digan de la moda Lo que sea de sus comentarios Pero es que sus diseños y todo eso me encantan Miren qué lindo esto O sea, está súper bonito Miren estos zapatos Me gustan Ay Dios ¿Cuánto cuestan? 140 Y estos que me gustaron no los vi No vi el precio 169 Pero está en especial en 101 Ay, estas botas Wow Estas botas Ok, tengo gusto de raro en tenis En zapatos Pero miren esta, qué bonita Me gustaron Y miren esta O sea, se ve así Pero yo creo que ahora empecé a ver bien perro Bien, bien perro Hasta ahora me he cogido esta camisa Que está en 33 dólares Pero no sé si cogerla Sí o no Pero me gusta mucho Y este pantalón Yo creo que soy small Pero no, no había aquí small El small que había estaba como que chado Y me salen 22.50 O me salen más barato que la misma noche Y creo que lo voy a comprar, sí Hasta ahora pues lo tengo aquí en la mano Voy a subir para la parte de ropa interior Si no me equivoco Creo que es arriba Sí, porque abajo es de hombre Sí, es varón Debería de checar algo para mi papá Pero No Papá me decía mejor Otras cosas Que ropa No No estoy segura Porque es que la camisa Está muy cara 33 Pero pantalón Sí El size Pues apretar De hecho Súper gracioso La parte íntima Las cosas de niño Toizaros Oh my god Déjame ver qué veo Ay, me encanta la ropa interior De aquí Necesito un brazo bonito Ay, mira Cabin, cabin Me gusta la ropa interior Ay, 30% de descuento Creo que voy a comprar algo Bueno Solamente Me estuve comprando El pantalón Me salió todo El 25 dólares Porque Porque la camisa Me gustó y todo Pero 30 dólares En esa camisita No creo que sea Un precio Tan Bien So Nada Voy a Viarla No la necesito Vivo bien sin ella Voy a comer Que tengo hambre Y a ti Dile que Voy a ir a comer Si estoy en casa A americana Ponte fresco Buena gente Llegué aquí A la casa No sé si me vean bien Yo tengo aquí El aro de luz Que es chiquitito Pero No se ve tan bien En la iluminación De la casa Que de hecho Yo estoy pensando Cambiar La luz Que tengo aquí Por una luz O algo mejor Creo que voy a estar Visitando Home Depot Cuando tengo oportunidad Para A ver Para ver Que puedo hacer Porque la iluminación Aquí es fatality Mostrando Lo que estuve comprando Que hoy Pues fue mi edad de cobro Y tenía que comprar Ropa interior Tenía que comprar Algo del pelo Tenía que comprar Un pantalón corto Para hacer ejercicio Y bueno No tenía que comprar El pantalón corto Para hacer ejercicio Pero Lo encontré El mismo precio De la tienda Nike En Montella Así que lo encontré En Macy's Y eso es lo primero Que les voy a estar mostrando Porque creo que De todo lo que estuve comprando Eso fue como que De mi Win, 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 win Les voy a mostrar Estuve comprándome Para hacer ejercicio El precio original Del mismo Son 45 No, perdón Son 30 dólares Y En La Nike Yo siempre tengo entendido Que está A 25 dólares 24.99 Creo Y este pantalóncito Lo estuve viendo Para Black Friday No me lo pude comprar Porque no estaba El size mío Que es Equin' More Que me encanta Usted lo ven Chiquitito Pero de verdad Que el estilo Un montón Y Me encanta Otra que les voy a estar mostrando Que esto es de Wolverine Se van a estar rapidito Porque Estas son Unas cositas Que yo les quiero mostrar Que yo utilizo O sea Esto sí, sí o sí Yo lo utilizo Miren Esto es un Edge Edge control Sí Es para Para Lo que son La ¿Cómo se dice? Los baby hairs Para lo que son Los pelitos de bebé Lo que Esto aquí Esto es lo que yo Utilizo Para mi cabello Y créanme Que esto Hello Miren O sea Esto no te despeñece Para nada Y estaba en descuento Me costó 4.49 En Walgreens Y me encantó Además Este es el gel Que yo utilizo Que yo recomiendo Que me encanta Va súper bien Con otra cremita Que yo utilizo Que si lo encuentro Eso lo voy a estar Dejando aquí En pantalla Esas son las dos Cositas que yo utilizo El living De ¿Cómo que se llama eso? Algo de aguacate Anyway Yo lo voy a dejar Por aquí Y este es el gel Que me encanta Y el gel Estaba también En descuento En 8.49 De 12.99 Lo que estuve comprando Fue este spraycito Que este spraycito Lo voy a estar probando Ya he probado Esta marca Lo que es African Pride Que de hecho Les voy a contar Una anécdota African Pride Fue de las primeras Marcas Que estuve Comprando Y probando Cuando yo comencé En el mundo De cabello rizado Me acuerdo Que había un potecito Que ellos tenían Que lo probé Y me gustó Además de ello También O O.R.S Ellos también También tenían un potecito Que me encantaba Que era de aguacate Y yo creo que A mi cabello Le encanta el aguacate Me he dado cuenta De eso Lo que es el coco A mi cabello No le encanta tanto Déjenme acomodarle Porque están como Un poquito más abajo Bueno Ahora vamos A Forever 21 En el cual Estuve comprando Ropa interior Que necesitaba Les voy a ser Bien sincera Yo suelo comprar Mi ropa interior En Aery Pero últimamente En Aery No están trayendo La talla mía Que es Small X-small O lo small Que veo Parece medium Y me quedan grandes Por ende Pues no encontré Nada En Black Friday Hoy que fui Había ido días anteriores Y tampoco encontré nada Así que nada Fui a Forever 21 Encontré detalle small Y se ve bastante reducido Se ve como un X-small Más o menos Así que Estuve comprando Y de hecho En la caja registradora Me dijo el chico Que estaba La oferta De compras Tres panties Y te dan Tres gratis O te llevas Tres No Y te llevas Dos gratis Perdón So serían Cinco panties En total Por 15 dólares Así que Les voy a enseñar Lo que estuve comprando De panties Y estos Están bien navideños Quiero que los vean Miren que bonito Están Me encantan Se me cayó uno ahí Pero Y pues Creo que por el precio Está súper bien Y el chico que me dio El tip de la oferta Gracias Gracias Te lo agradezco mucho Eres muy amable Muy amable Saludito Lo que estuve comprando Fueron estas pantallitas Que el precio original Son $6.99 Pero les tengo Un tip Para el ahorro Ven Cuando ustedes van A Aeropostal Le van a estar Regalando esto Esto no lo voten Porque cuando ustedes Vayan a Ferriti Lugan Ustedes lo presenten En la compra Cuando vayan a pagar Y le van a estar Dando un 10% De descuento En su compra Así que Ya lo saben Bueno Tiene que ser de $25 O más la compra Para que dé un 10% Pero se lo dan Así que Ya saben El ahorro Otro que estuve comprando Fueron estas de Estas botas Que me costaron $18 Porque están A mitad De precio Están Bellas Por último Estoy comprando Estas medias Que están bien bonitas Y me salieron En descuento De $4.99 Con el 10% De descuento Pero me salieron En tres algo Así que Miren que bonita Me encanta Creo que eso es todo No, no, no Me falta una cosa Este Bodysuit Tuito Nunca he tenido uno ¿Por qué? Porque cuando yo Estaba gordita No me gustaba Enseñar mis brazos Así que Estoy tratando De dejar Esa manía Y Decidí comprarme Esto Costó $15 Pero con el 10% De descuento Me salieron $13.49 Y eso fue Todo lo que estuve Comprando Así que Gracias por ver Este mini haul En este vlog Ya salí de la cooperativa Ay El dedo La cooperativa De hacer unas gestiones Ahora tengo pensado Ir a Montelledra A ver si compro Unas tenis Que me gustaron Estaban $45 O Pichar De verdad Y no Pero Tengo ganas de dar una vuelta No sé Pero no quiero gastar A la vez Pero a la vez Sí Pero a la vez No Iba a ver a papi Pero a papi Ayer No lo estuvieron dializando So Hoy lo están dializando Ahora temprano Y se tardan unas cuantas horas So Que no vale de nada Que yo vaya para el hospital Para no ver a nadie Voy a aprovechar el día Por la mañana A ver qué hacemos Y pues me lo voy a estar Trayendo conmigo Hoy Sábado ¿A qué estamos? A 2 de diciembre Ya mismo es navidad Mi época favorita Y Mariah Carey Te voy a poner en el carro Porque eso es el himno De navidad Diciembre Yo les voy a ser bien sincera Este camino de Ay Un boquete De 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 Caimito Hasta Monte Hiedra Wow Para mí Que yo soy del área metro Por decirlo así Que no son curvas Que las casas no están Como que arriscos Que están en pilares Que hay unas casas Que son Abajo y arriba Estacionan En el techo de la casa Estacionan En los carros Es bien impresionante Definitivamente Te compran otra cartera Miren lo que me acabo De dar cuenta Ay Uy Me molesta Donde pasa esto Y siempre pasan Con la ques Este ques En estos fondos Tengo 176 dólares Yo voy a morir Pero les confieso Que me compré Unos tenis Que son súper cómodas Y unas medias Que Ay Yo me caigo Por estar viendo ustedes Pues Unas medias Cómodas Unas medias Buenas También Estoy aquí En el mall Más caro Que hay en Puerto Rico Que se llama Mall de San Juan Y de verdad Que es súper caro Me da Una vibra A Florida Mall ¿Verdad? ¿No? ¿Qué piensan? Y miren Que vean Vean este contraste El mall caro Y ahí están Los residenciales Cacerío Como quiere decir Montego O recursos Yo solamente Ven a H&M Y A checar algo En las tiendas Normales Que hay aquí Bad Body Works Sara Viste el secret Pero Aquí hay de todo Tienda súper cara Fancy Fancy Miren que bonita Ya los dejo Porque no sé Si se puede grabar Voy a volar Por los nombres ¿Qué pasa? Creepy Green Creepy Green En tren Encontramos H&M Y esto tiene accesorios Hola 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 mi gente Bueno Hoy estamos Creo que al 3 de diciembre Comenzó los Vlog Max Sí Bueno Ya tengo En este vlog Varios días acumulados Pero que hay en Vlog Max Nada Espero que estén bien Yo estoy súper bien Estoy de camino Para ver a papi Así que vamos a ver Qué tal Cómo amaneció hoy Tengo un poco de hambre Hoy No tengo planes Solamente ver a papi Y pues ver Lo que pasa En el transcurso del día Quiero darle Las gracias Por el apoyo Que hay en el vlog Anterior a este Y a los demás Quiero de verdad Agradecerle muchísimo Sus likes Los agradezco mucho Y las nuevas personas Que se están juntando En el canal Los quiero mucho De verdad que Espero verlos por ahí Comentando Y sus likes también Bueno mis amores Les debo decir algo Esta es la segunda vez Que vengo para acá Porque dejé Mi Tanjeta O sea Mi wallet Entera Por ende Pues no podía Pagar El parking Aunque Lo pude hacer Retirando Por la ATM Desde la aplicación Del banco Cosa que se puede hacer Yes Porque si no Mi carro aquí encerrado Sin wallet Sin dinero No había forma De poder pagar Por attachemoy Porque no estaba La muchacha de la caja Así que nada Ahora Que tengo el ID Puedo subir a ver a papi Porque si no tengo ID No puedo ver a mi papá Así que Vamos A entrar Por segunda vez Al parking De aquí Y voy a dejar Mi sueldo aquí En el parking Al parecer que sí